El gauchito es para mí un santo muy delicioso. Hace dos años que tenemos que pedir, lo pedimos, y hay años que venimos a agradecerle mucho. Estuve allá hace más de 30 años. Venimos porque nos sentimos tranquilos y cuando venimos con algún problema del barrio o algo así en nuestra familia, venimos acá y nos olvidamos. Llegamos allá y tranquilos, todo bien. Con paz. Con tanta paz y lo que queremos es que haya paz, no haya muchas cosas malas. Porque en el barrio hay todas cosas malas. Eso es lo que nosotros queremos, que haya paz, trabajo y salud. Bueno, porque venimos a pagar una banda prácticamente. Yo tuve hace 7 años una CV y bueno, gracias a Dios y al gauchito, yo estoy como estoy hoy. Bien, gracias a Dios, bien de salud. Ella también. Así que bueno, por eso venimos todos. Gracias a Dios.